¡Suscríbete al canal! ¡Te pico el ojo, güey! Definitivamente no sé jugar en pinche canzola Pico en teclado ¿Quieres una minigón? ¡Bah! ¡Ven, mijo! ¿De qué minis? Gracias con eso Güey, ¿cómo me agacho? ¡Ah, ya aprendí! Güey, ya sé agacharlo ¡Deja! Agradece que sé moverme Porque ni siquiera puedo subir Uy, no mames ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Váyanse a la verga! ¡Ya está madre! ¡Está explotando! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! Hay gente pendeja y luego tú, cabrón Me cae a madre ¡Ay, mira! La escopeta francotirador ¡Piu, piu, perra! ¡Ay, pendejo! Me seguí derecho ¡No dispares, animal! ¡Ay, chingada madre! ¿Por qué no? Ok, vamos a partir ¡Misilazo por sacar! ¡No mames! ¡Vierga, fallé el tiro! ¡13 de vida! ¡Un disparo y está muerto! ¡Madres! Madres, ¿y qué se regresó? ¡Sí, los vi! ¡Arriba! ¡Ay, pinche árbol! ¡Hijo de la chingada! ¡Puta madre! ¡No puedo subir, güey! ¡Wey! ¡No estoy construyendo! ¡Yo no sé si me bajé uno! ¡Jalo, jalo, hijo de perra! ¡Ay, ya vi la rana! ¡Yo me estoy siguiendo! ¡Ay, pero tengo razón! Yo estaba bien enfocado en el zap ¿Sabes que te gusta el lavabos? La vida de un comediante es difícil en muchos aspectos Arriesgamos mucho Y no tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su crítica Y su servicio a nuestros chistes ¿Te das cuenta que entre pendejada y pendejada ya estamos en el top 28? Pero pues luego nos aparece el niño sin familia Y nos come Yo creo que hay gente detrás de esta casa, güey Sí, hay gente ahí De hecho creo que era el esquiste nivel 100 Y por la baloncada Con mamadas Y por la baloncada Y por la baloncada Y por la baloncada 13, güey ¡Guy! ¡Che, mierda! Te entudió el terror de lana Y yo dije, ay Rosy Cano 21, cabrón Ah, ok, Rosy Cano 21 ¿Diene coche? ¿Qué es lo que me escondí, güey? ¿Atrás? Ya sé Pero no lo estoy moviendo porque me escondí Olvídalo, me veo Ya sabes, pendejada de construir y dar, güey ¡Ah, hijo de tu puta madre! Güey, pero ¿a dónde más te puedo revivir? Márcame una Creo que ya no hay Sí, ya lo hay Sí, ya lo vi, yo lo vi Hasta allá ¿Por qué es un vato? ¡No mames, eso es un vato! Espera un tantito, güey Tranquilo 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 Quieto Quieto ¡Órale, puto! No, ya te llevo la verga, ¿verdad? Quieto Quieto ¡Órale, puto! ¡Ahí se quito! ¡No mames, se quito! ¡Ay! ¡Ajá, te morís! ¡Mamame, qué diciendo traigo! ¡Qué cagó! ¡Nah, mames, no tengo! ¡Qué caras de puta! Te voy a conectar Güey, ve ese cabrón como construye y ve como construyes tú ¡Ya, güey! Me humilles Pobre cosita fea ¡Jurero! ¿Qué hiciste? Te cuento algo y no te ríes ¿Qué hiciste? Se estaba hablando y tenía el control apagado ¡Ajá, álena de echo! ¡Va! ¿Qué haces, llegando? ¿Qué pasa? ¡Qué quita! ¡Va para siempre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Goder! ¡Gracias!